Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video El día de ahora le traemos lo que a ustedes más les gusta Lo que es la sesión de fotos Con las hermanas Escalante Y se las traemos en un lugar bien lindo Y nuevo que hemos venido a explorar Está bien bonito aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video